Quiso superar a su padre y convertirse en futbolista profesional. De hecho, tuvo la oportunidad de pasar por el Real Madrid. Pero con la llegada nuevamente de Florentino Pérez a la presidencia, le echaron del modo más cruel. Después, vivió algo similar en Villarreal. Afortunadamente, jamás se dio por vencido y aunque tuvo que trabajar incluso en el campo, terminó convirtiéndose en futbolista de primera división. Hoy, en historias de Venom, y sí, palazón. En los últimos tiempos, la Liga Española nos ha regalado la irrupción de futbolistas que, por decirlo de algún modo, nadie contaba con ellos. Jugadores alejados de los enormes focos que acaparan al FC Barcelona, al Real Madrid y compañía. Pero que de la nada irrumpen con fuerza desde un equipo wilde y levantan la admiración de un gran número de aficionados. Si me pongo a pensar, se me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Sin embargo, hay un nombre que en mi mente retumba con más fuerza. Si eres aficionado del rayo, ya sabrás por dónde van los tiros. Efectivamente, hablo de Isaac Palazón Camacho, más conocido como Issy Palazón. Nadie puede negar que el extremo murciano es uno de los futbolistas que más nos ha sorprendido a todos en las últimas temporadas. Pero lo que muchos no saben es que detrás de ese fenómeno que ha creado Issy Palazón se esconde una verdadera historia de sacrificio que en cierta medida muestra a la perfección el lado más cruel del fútbol y que señala al Real Madrid, a Florentino Pérez y al Villarreal. Ahora estoy seguro de que tienes bastante curiosidad por saber qué le ocurrió a Issy en sus inicios y cuál ha sido el camino que ha tenido que recorrer hasta llegar a ser uno de los estandartes del rayo vallecano y un jugador que está dejando huella en primera división. Pero tranquilo, que esa curiosidad acaba aquí porque he venido a desvelarte la dura historia de Issy Palazón. Estate muy atento porque se viene pedazo de vídeo. Issy Palazón nació en la localidad murciana de Cieza. De pequeño cuentan que era un niño muy travieso y de hecho sus profesores del colegio solían sentarle en primera fila para tenerle controlado. Seguramente por aquel entonces Issy, como muchos otros niños, solo pensaba en una cosa, salir del cole para jugar con sus amigos al fútbol. Este deporte era su gran pasión, literalmente. Lo llevaba en la sangre. Y es que su padre, Isaac Palazón Pérez, llegó a jugar en segunda división B con el Cieza, del cual también su abuelo era el presidente. Así que, como te podrás imaginar, desde bien pequeño, Issy siempre estaba acompañado de una pelota. Además, sus hermanas Julia y María también compartían su misma pasión. Era inevitable que el mayor sueño de Issy no fuese otro que convertirse en futbolista profesional algún día. Por eso, lo dié todo en las categorías inferiores del Cieza, donde deslumbró a todos en sus inicios sobre el terreno de juego en el campo de la era. Precisamente, Joaquín Semitiel, amigo de Issy, contó en una ocasión que por aquel entonces ya se veía en el futbolista del rayo algo totalmente distinto. Cada vez que encaraba un rival, siempre conseguía zafarse de él. Además, tenía un golpeo a balón parado extraordinario y que le llevó a ser el encargado de lanzar todas las faltas. Sin duda, el pequeño Issy no hacía otra cosa que acumular méritos para intentar alcanzar esa oportunidad que le cambiase la vida. Finalmente, dicha oportunidad terminó llegando cuando apenas tenía 13 años. Tras ser convocado con la selección de Murcia, Issy participó en un campeonato de España infantil del cual resultó ser el máximo goleador. Esto provocó que ojeadores de varios clubes presentes en el torneo se interesaran bastante en su figura. Sin embargo, el equipo que pasó a la acción y decidió apostar por él fue nada más y nada menos que el Real Madrid. Con 13 años, Issy cambió unos días cieza por la capital donde estuvo a prueba en la fábrica. Realizó multitud de pruebas, regresó a casa y al cabo de un par de días recibió la ansiada llamada. El Real Madrid quería incorporarle a su equipo cadet. Como te podrás imaginar, Issy Palazón aceptó el reto y con la complicidad de su familia dejó su hogar para intentar abrirse camino en la cantera merengue. A modo de curiosidad, he de contarte que por aquellos años Issy no era un futbolista ofensivo como lo es ahora. En el rayo lo hemos visto jugar de centrocampista, media punta y extremo diestro. Pero cuando ingresó en las categorías inferiores del club blanco, lo hizo como lateral izquierdo. En una entrevista al diario As, Issy confesó que al principio fue duro, puesto que echó mucho de menos a su familia, aunque terminó adaptándose y vivió experiencias extraordinarias. También conoció a muchos canteranos madridistas que terminaron llegando al primer equipo, como Raúl de Tomás, José Rodríguez o Álvaro Morata. Pero en esa misma entrevista, el bueno de Issy también contó el desenlace final de su etapa como madridista, la cual solamente duró un año. Me dieron la baja. Era un crío y no lo entiendes. Vivía todo con mucha intensidad, para lo bueno y para lo malo. Cuando me ficharon, era el niño más feliz del mundo. Y cuando decidieron no contar conmigo, me convertí en el niño más triste. Tuve que volver a mi pueblo y escuchar comentarios que no son los más agradables. Poco después, en una entrevista, esta vez en el confidencial, Issy terminó de explotar retratando el cruel modo en el que le echaron del Madrid. A mí me fichó la directiva de Ramón Calderón y me echó la de Florentino Pérez cuando volvió a la presidencia en el año 2009. Fue un palo. Recuerdo que estábamos entrenando una tarde en un campo de la ciudad deportiva de Valdebebas y había un ojeador en un manquillo anotando cosas. Luego entré al vestuario y empezó a nombrar a 6 o 7 jugadores para que fueran a verle. A mí me nombró el último. Iba viendo como todos salían llorando porque les estaba despidiendo. Llegó mi turno y en un segundo me dicen que no sigo. Fue un poco dramático. Creo que las formas podrían haber sido diferentes. Me iba del mejor club del mundo. Estaba en la residencia, tuve que recoger las cosas y marcharme completamente solo a Cieza. Este tipo de cosas te pueden dejar marcado. Y de vuelta en Cieza, Isi, resignado, pensó que el sueño de ser futbolista había terminado con aquel portazo por parte del Real Madrid. Pero ya sabemos que hay una frase célebre que dice que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y eso fue justamente lo que le ocurrió al futbolista murciano. Sin esperarlo, el Villarreal le presentó la oportunidad de incorporarse a su cantera. Y como te podrás imaginar, Isi no lo dudó ni un instante y se unió a las filas del combinado castellonense. Allí, en Villarreal, Isi estuvo cuatro temporadas en las que veía cada vez más cerca el objetivo de poder ganarse realmente la vida con el fútbol. No obstante, cuanto más cerca estaba de completar su misión, de nuevo la historia se repitió. Y hago un pequeño inciso aquí para simplemente pedirte que le des like al vídeo y te suscribas al canal. Y ahora sí, seguimos. No llegaba a los 20 años y el Villarreal le comunicó que no contaba con él. Ese instante fue muchísimo más duro todavía que la experiencia previa en Valdebebas. Isi estaba entrando en una edad donde tienes que terminar de dar el salto definitivo, porque un paso atrás en este periodo puede sentenciarte. Su carrera deportiva, tras ese no del submarino amarillo, estaba en el alambre y él era plenamente consciente de ello. Tuvo que volver otra vez a Cieza, bajo un mar de dudas, y con la sensación de haber vuelto a fallar a su familia. Esto no me lo he inventado yo, sino que él mismo lo dijo en una ocasión. En ese momento, Isi empezó a plantearse seriamente el hecho de dejar el fútbol. Pasó de ser jugador en una de las canteras más importantes de España y tener un salario bastante bueno a verse en la calle y sin trabajo. Por un tiempo, dejó los campos de fútbol por el campo de verdad. Trabajó en la huerta junto a unos amigos y se dio cuenta de lo cruel que la vida y el deporte pueden ser a veces. Aún así, en su interior quedó vivo un deseo que le empujaba a anotarse por vencido del todo, a seguir intentando y creer en él. Su entorno más cercano le ayudó a mantener vivo ese deseo y finalmente volvió a los terrenos de juego de la mano del Real Murcia. Con este club, Isi resurgió cual ave fénix y su carrera despegó por completo. Se adaptó a otro tipo de fútbol, empezó a ser un jugador al que le gustaba combinar mucho más por dentro y pisar el área contraria. Ofreció su mejor versión y los resultados llegaron. Del Murcia se marchó a la Ponce Radina donde fue pieza clave para conseguir el ascenso a segunda división. De ahí al Rayo Vallecano, club con el que consiguió dar el salto a primera, donde ahora es un jugador más que valorado y que ha forjado una verdadera historia de superación. Y por cierto, ya sentado en el Rayo y con su carrera en el punto más alto, Isi Palazón confesó en un programa de YouTube llamado Vaya Vaina que vivió un episodio bastante complicado. No supe gestionar muy bien esos momentos como futbolista clave en un equipo de primera división y pasó por un trago realmente amargo. Ocurrió en un partido frente al Villarreal en 2023 cuando tuvo que pedir el cambio. Se encontraba fatal, no podía respirar e inmediatamente lo llevaron al vestuario. Allí apenas podía hablar y creyó que le estaba dando un impacto. Finalmente, fue un ataque de ansiedad que ponía a las claras que algo en su cabeza no estaba funcionando bien. Desde entonces, Isi se concienció de la importancia de la salud mental y trabajó en ello. Y por cierto, no sé si recuerdas que antes te he contado que Isi coincidió en la fábrica con Raúl de Tomás. Hay que ver lo diferentes que pueden llegar a ser los futbolistas porque RDT no se parece en nada a Isi Palazón. Es más, su ego desmesurado le ha jugado alguna que otra mala pasada. Y si no lo crees, mira el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, aquí termina la historia de Isi pero no quiero despedirme sin que me respondas algo. ¿Crees que las formas con las que el Real Madrid echó a Isi Palazón fueron las correctas? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Cule. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en las historias de Venom.